a la situación económica del país. Pero esto que ha dicho Nicolás Maduro, que estos venezolanos tienen una empresa de traslado de inmigrantes, eso es mentira, esto es absurdo, eso no es verdad. Por decir algo con todo el respeto que me merece Nicolás Maduro, si me mereciera respeto. Pero eso es mentira. También ayer veía el programa de Pérez Pirela, donde Pérez Pirela acusa a Guaidó de haberse robado 20 mil millones de dólares. Eso no es verdad, eso también es mentira. Los errores de la administración de Guaidó llevaron a que la cifra que pesa sobre la deuda de Citgo se elevara de 3 mil 420 millones a casi 20 mil. Los partidos políticos que apoyaban a Guaidó y que se usaban recursos de allí. Saludos a Mireia, que está en Carupano, que se usaban esos recursos para pagar los bufetes. Eso fue lo que nos llevó a que el juez de Delaware dijera que son la misma cosa Citgo y el gobierno de Guaidó y por eso ahora debemos allí 20 mil millones de dólares y sin duda vamos a perder esa empresa. Me saluda desde Carupano Mireia y dice quisiera saber quiénes son los candidatos que están declinando. Solo ha declinado Enrique Capriles. Hasta ahora tengo entendido que van a declinar cuatro candidatos, cuatro candidatos más. No tengo los nombres de esos cuatro candidatos. Pudiera suponerlos. Geyser me dice que los datos que yo aporto son tan escuetos. Mira, esto es un análisis. Esto no es un programa de brollos. Esto no es una columna de brollos donde yo voy a ponerme a inventar cosas para hacerme pasar por sabio porque tengo mucha información con ustedes. Tengo información de algunas cosas, de otras no tengo mayor información. Yo hago análisis, así que no esperen. Y se los he dicho como hablo yo, como hablo yo de frente. Yo acá hago análisis bajo mi punto de vista, que no necesariamente es el verdadero, es el cierto. Son mis puntos de vista y agradezco a todas las personas que me acompañan y que me escuchan. Ah, y no crees que Guaidó es un choro, dice Hermes Rodríguez. Bueno, esa es otra cosa. Yo creo que haberse agarrado el dinero de Cidgo para financiar los partidos políticos fue una cosa absolutamente ilegal y detestable. Ilegal y detestable. Eso fue ilegal y detestable. Es imposible aprobar eso, mis queridos amigos. Imposible respaldar eso porque se cogieron los recursos públicos para financiar a los partidos políticos. Eso fue ilegal. El acuerdo para la formación de una empresa, mixta, me devuelvo al tema este porque estoy leyendo Hispano Pop, con reparto de ganancias entre PDVSA y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago y la transnacional Shell para la explotación y producción conjunta de gas natural del Campo Dragón ahora entró en la fase de negociación de los detalles. O sea que esto va, hasta ahora pues va bien este tema de cómo vamos a explorar, a explotar la producción o cómo el gobierno de Maduro va a explotar junto con la Shell, que es una empresa inglesa y con los señores de Trinidad y Tobago nuestro gas. Corina gana el CNE, no le inscribe. ¿Quién es el candidato? Dice Rafa Unflay, buena pregunta, buena pregunta. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién debe ser el candidato si María Corina gana? Como parece que va a ganar. Si sabes tanto, dime por qué Guaidó no metió las gandolas por boca de grita. Nico, porque el gobierno atravesó unos contenedores, como por dónde pasaba eso por boca de la grita. Eso no había modo de pasarlo, mi querido amigo Nico. No había modo de pasar. Acá tengo el documento por el cual Primero Justicia dice, ante la decisión de Enrique Capriles de retirarse de la contienda primaria, queremos comunicar lo siguiente. El objetivo sigue siendo el mismo, la libertad de nuestro país y la salida definitiva de Nicolás Maduro del poder a través del voto de los venezolanos. Nuestro compromiso entre las primarias como herramienta unificadora sigue siendo intacto. El día de hoy se reunió nuestra Junta de la Dirección Nacional y ratificó la convocatoria al Comité Político Nacional de mañana miércoles 11, instancia en donde se tomarán decisiones con respecto a la ruta política que asumirá nuestro partido. Se convoca el Comité Político Regional del Estado Zulia para el sábado 14 de octubre. Reconocemos el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los militantes de nuestro partido y que cada día salen a luchar por la...